¿Qué haces, fantasma? Cortito y al pie, ¿sí? Escuchame. La burea terre hoy. Lo armé todo, pum, pam, pin, falla, parece que se cagó la bobina. Entonces me amargué y el video lo edité y una mierda y dije basta de estos videos de rompí otra vez, rompí otra vez. Pero bueno, nada, la bobina china. Compré una barata, así que voy a tener que ir mañana a comprar una original y santo remedio. Igual tengo que revisar el captor que me parece que también está, ¿viste? Cuando la agarra de golpe todo eléctrico, el problema, bueno, pum, pam, pin, se cagó. ¿Qué estaba haciendo el chapón? Todos preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Te agarró el coronavirus? ¿Qué te pasó? Bueno, me puse a sacar las cañas del patio de mi casa, un re laburo, llené un contenedor, bueno, estoy hecho mierda, me duele todo el cuerpo. Y aparte de eso me hice el albañil y me puse todo el piso de una buena vez en la pieza, me hice todo el piso, ¿viste? Y te dije, faltaba eso para terminar la casa, bueno, da poco, estamos metiéndole mano a la casa. Bueno, esto lo tengo que sacar urgente porque tengo que empezar a facturar otra vez guita. Así que ya mañana entra el de Iago, mañana así como arranque, arranca en tres, lo saco afuera, entro el cinco puertas y vamos a trabajar. Y vamos a empezar a hacer videos con el cinco puertas en el tema de adaptarle la caja a Lancia, que ya lo viste, pero nunca está, además, algunos tips y otras cosas. Este ya le enchaveté, ya le puse la tapa de cilindro, así que venimos bien y ya me llegaron un par de cosas para arrancar el proyecto del Corsa Turbo. Así que, bueno, te mando este video rápido para que, nada, estemos ahí al tanto de todo. Te iba a hacer un título trágico, me trae un poco más de reproducciones, pero no. Escúchame, noticias, noticias de ayer, extra, extra. Estuvimos con Soblas ahí, nada, ahí dando vuelta un par de ideas. Bueno, yo me bajé, me bajé de eso, viste que lo había consultado en Instagram, si estaban mirando el garage o no. Bueno, muchos me dijeron que no, bueno, qué sé yo, pum, pampi. Un saludo a Gustavo, el productor de EQTV, hizo el proyecto EQ el año pasado, que sortearon un Mercedes-Benz. Bien, vayan, busquen Proyecto EQTV y, bueno, EQTV estaba en el garage y estaban por mudarse al canal de la ciudad y a, creo que a América del Sport. Bueno, queríamos hacer algo en conjunto y estábamos ahí cerrando trato y, bueno, medio que me eché un poquito para atrás, ¿sí? Después me habló la gente, un saludo a la gente de AutoStreamTV, también del garage y, bueno, nada, estamos ahí. Recomendé a otros youtubers que le hablen y no sé si Soblas va a cerrar, yo me bajé. ¿Qué pasa? Me llama Chifus y me dice, mira que el martes, martes de fierro, por Discovery Clásico, Discovery Latinoamérica, vuelven a repetir el capítulo de Overhauling, ¿viste? El del Fiamil Client, el del Shib, un compilado, no sé qué van a hacer, van a hacer circo, ¿viste cómo te hago yo relleno? Bueno, mañana, 22 horas, martes, 22 horas, martes de fierro, creo que no que sé qué fecha es, pero bueno, este video lo trato de subir hoy lunes, así que si lo estás viendo hoy martes, hoy 22 horas, martes de fierro, ¿sí? Van a estar repitiendo unos capítulos de Overhauling Latinoamérica, ¿sí? El, podrás decir el desastre que le hicimos al Shib y al Fiamil Clientos, pero bueno, ahí estuve yo, estuve en Discovery, así que, nada, volvemos a pasarnos ahí, eh, qué sé yo, ¿viste? Entonces digo, bueno, Chifus me ofreció un par de dólares, ¿viste? Pero no llegó a la suma que yo quiero, entonces yo le pedí mucho más, así que vamos a ver si Chifus afloja un poquito con los dólares y me voy a Discovery, si no, bueno, vamos a tener que ir al Garage, pero bueno, quería contarte ese chisme, y un saludo de los youtubers que, bueno, que van a hablar a, eh, nada, bueno, no, no le quiero romper tampoco, pero van a llamar a un par de youtubers para el Garage TV, así que, nada, yo me bajé, porque, bueno, vamos a ver si seguimos con el currito ese de Overhauling Latinoamérica y, bueno, salir en Discovery, nada, fantasme, eso, para decirte que mañana, véanme, el que no pudo ver, graben el capítulo, graben ahí, qué sé yo, no sé qué van a hacer, Discovery, mañana, 22 horas, hace relleno, hace circo con Overhauling Latinoamérica, donde apareció el Chapa Chapón, es su primera aparición pública en la televisión, la primera y no será la última, ahora con mi canal, así que, nada, vamos a Discovery LA en Instagram, y ahí pueden dejar sus preguntas, qué quieren saber sobre Overhauling, y, bueno, José Luis de Nari te la va a estar respondiendo, así que vamos a ir a romperle las pelotas y a llenarle Discovery LA, Chapón, 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 y, bueno, nada, todo, vamos Panrocker, y, bueno, eso, nada, y actualizarte, estoy mucho a full con la casa, un poco con lo mío, y, bueno, ya mañana empezamos a facturar otra vez y a hacer autos otra vez de la calle, un poco y un poco, ¿no? Así que, bueno, nada, empezó el frío, no se preocupen, se viene, todavía no llegamos al pico del coronavirus, se va a venir, hay un quilombo en Estados Unidos, todo quilombo, hay quilombo, mirá cómo tiembla, mirá cómo tiembla, ahí, este, quilombo, 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 empezaron los títulos trágicos de los youtubers, así que me están haciendo caso, títulos trágicos, bueno, mañana le saco el aceite, también voy a sortearle el aceite de ese auto, el auto todavía no lo voy a sortear porque estamos en cuarentena, así que todavía no sé qué vamos a hacer, se pudrió un poco con los sorteos con los famosos, empezaron a sortear 100 mil pesos, no sé dónde lo sacaron, entonces apareció la AFIP haciendo preguntas, así que me parece que los sorteos se pinchan para todo el mundo, no sé, tengo que averiguar con eso, qué carajo, viste, siempre alguien la caga, y los famosos querían más plata y la cagaron, así que, bueno, nada, fantasme, mirá qué rellenazo, cinco minutos, cinco minutos, ni llegué a diez minutos, pero bueno, nada, pum, pam, pin, te hago este relleno y bueno, nada, ni llegó a diez minutos, ¿qué te puedo decir? Diez minutos, ¿qué te puedo contar? No te puedo contar más nada, pero bueno, andale, chau, chau.